Ay, el top 100. Hace ya casi dos meses que tenía pensado hablar de esto. Bueno, en sí sobre el raid, pero surgieron cosas como tres semanas de torneo y una semana de exámenes. El top 100 de los creadores es mediocre. Pero a ver, muchos de los juegos, en especial los que son competitivos, tienen muy bien establecido el top 100. Nosotros, aunque no sepamos nada del juego, sabemos que las personas que están aquí son los mejores, los que tienen todo chetadísimo. Incluso juegos donde quizá no sean competitivos tienen también una tabla de los mejores, pero hay uno en donde su tabla de los mejores 100 no representa lo que debería ser. Obviamente hablamos de que debe, está en la miniatura. Cuando vemos el top 100 de los jugadores, pues tiene coherencia ver aquí todas las estadísticas a tope. Incluso la cantidad de demons que tienen es absurda. Estar aquí es dos cosas, o llevas años jugando o eres tan bueno que solo juegas demon, ya que si quieres estar aquí de puro nivel fácil y automático, no vas a llegar a ningún lado y si lo haces, estás loco de la cabeza. Bueno, ¿de qué más? Pero si ahora nos vamos en el apartado de creadores, más o menos al top 10 en adelante, vemos algún que otro creador sonado, cada uno con su toque característico. Pero cuando nos fijamos en el top 1 actual y vemos alguno de sus niveles, pues de primeras dirías que, bueno, tienen lo suyo, pero a medida que vas jugando y de a poco te adentras en la comunidad y los niveles que hacen, empiezas a notar a creadores muy talentosos que cuando los buscas en la tabla de los mejores 100, eh, no, no aparecen. Algunos quizás sean nuevos, pero hay otros que ya llevan tiempo y ni aun así logran llegar a esta tabla, ya que crear un nivel de tal magnitud no todos lo podemos hacer en uno o dos días. Y es que es así, es tan fácil como suena. La única manera de poder estar aquí es la de farmear creature points, con niveles hechos en tres días que en su mayoría son mediocres. Y eso es lo que nos lleva al punto de este video. Farmeo de creature points. El farmeo de creature points, para la gente que no está familiarizada, quiere decir, pues eso, una granja de puntos de creador, inglés de nivel 5, vamos. Los puntos de creador es la recompensa que se te da por hacer un nivel para la comunidad, pero hay gente que desea esto a muerte y no sé si solo lo hace por el icono que te dan o solo lo hacen porque, creo yo, es uno de los logros más difíciles del juego. Sea cual sea, hacen cualquier cosa para conseguir esto. Y no exagero cuando digo que cualquier cosa, he visto gente desde enviando mensajes pidiendo tu decoras yo lo subo, gente acosando a motu, gente que paga para que alguien decore su nivel o sobornando para que le enviasen a Robto. O sea, aquí hay negocio incluso. Y esto no es algo reciente, a la larga como tal parece gracioso, pero llega un momento donde esto llega a ser fastidioso. Bueno, para otros no. No hablaremos de qué tan justo no puede hacer esto. Que yo sepa, no tenemos ninguna regla que especifique los niveles regalados o el negocio detrás. No digo que esté mal regalar un nivel por un cumpleaños, oye, lo puedo hacer yo. Pero el problema es que ya de por sí el juego premia por una acción que ya uno mismo puede llegar a alterar por hacer ciertas cosas. Como digo, no es el tema del video para hablar a profundidad, pero dejo allí el dato. O como dijo el señor Misito, la manera más fácil de obtener rates haciendo Collab, y a la vez la más floja y poco original porque tiendes a ganar a base del esfuerzo de otros. Al fin solo terminas siendo un creador con escasa originalidad y creatividad ganando del trabajo de otros. Pero peor es cuando compras un nivel ya creado, porque al final te engañas a ti mismo. No eres bueno en el editor ni te has tomado el tiempo de aprender algo desde cero como todos los creadores sea de layouts o de co. El injusto sistema de calificado. Y así como ellos que buscan su primer counterpoint, y yo también, hay gente que ya tiene un puesto bien colocado y con cada nivel que sacan fijo tendrán su recompensa. Y es más que obvio, solo mira este gran proyecto. Nadie se queja del por qué le dieron rate a este nivel. Por este gran nivel, el creador obtiene una recompensa de 3 puntos. Y cuando nos fijamos en otro nivel, quizá no está así de bien trabajado como el otro, pero obtiene 2 puntos. Está bien. Si te das cuenta, crear un nivel bien elaborado que puede tardar como 6 meses o más, solo te da 3 puntos. Pero crear un nivel medianamente bien en un tiempo de 1 o 2 meses, te da 2 puntos. Y si sabes sumar, verás que si quieres estar en la tabla de los mejores 100, no conviene para nada hacer niveles tan elaborados por el largo trabajo que conlleva hacer uno. Ya que más rentable sale hacer niveles hechos en un día, por lo que estar aquí se trata más de farmear que de talento. Y a ver, no digo que todos los niveles hechos en un día o dos sean malos. Hay gente que con 2 días les es suficiente para crear todo esto. Y sería muy desagradable decirles que dejen de hacerlo, solo porque lo normal es demorarse meses para tener 3 puntos de creador y sería justo y etcétera, etcétera. Si te demoras 3 años creando un nivel, no quiere decir que de por sí sea un buen nivel y hay que darle más puntos que otros. Ya que hemos sido testigos de niveles tan sencillos y tan complejos con la misma recompensa de 3 puntos en diferentes tiempos, donde con solo verlos te das cuenta de 2 cosas. Número 1, la dedicación, el tiempo, las horas que le das a tu nivel no vale para nada. Solo importa el acabado, lo disfrutable que pueda llegar a ser. O en otras palabras, hacer un nivel bien decorado o tardar años creando un nivel. Nada de esas cosas garantiza una recompensa de 3 puntos de creador. Y número 2, el sistema de calificación está en la mierda. Pero bueno, a ver, no nos vayamos al sistema de calificado, que no va con este video. Y aunque parezca algo malo el farmeo de Crater Point, es verdad que tampoco se le puede obligar a la gente a que haga maravillas así. Como bien ya dije en el video del nivel más odiado, no todos los niveles deberían ser profundos, ya que geometrías no se trata de esto. Que la gente cree su nivel como quiera en el tiempo que quiera, el problema es el sistema de calificación que tenemos. Ya que, ¿cómo es posible que estos dos niveles tengan la misma recompensa en punto de creador? Es verdad, sí que ambos niveles tienen buen gameplay, son cómodos, tienen buen sincronizado y son divertidos. Pero con la diferencia en que uno de ellos se puede ver que tiene mucho más pulido su decoración y detalles. Los dos tienen muy buen acabado, solo que uno destaca mucho más. Y aquí el problema es que solo se puede dar como 3 puntos de creador como recompensa. Y ahí está otro punto clave de este video, los puntos de recompensa. No solo nos baitearon con la salida en octubre, sino que puede que también en noviembre, pero ya dejando la joda atrás, como ya sabemos, solo se puede dar desde 1 a 3 puntos por nivel. Y esto origina el problema del que ya te he mencionado. Pero con la salida de esta 2.2 habrá más tipos de calificación, por lo que este puede ser una solución clave para todo esto. He visto mucha gente en desacuerdo con esto, mucha gente hablando de lo imposible que será crear algo así. Cada vez será más difícil tener el raid, solo tendrán los amigos de los mods, etcétera, etcétera. Para mí, el hecho de que haya más tipos de calificados será muy útil y mejorará por bastante la tabla de los creadores. Solo imagina, sacas un nivel en un mes y te da, digamos, 2 puntos de recompensa. Si haces esto durante un año, quizá consigas pues obviamente 12 puntos como tal, pero si te tardas un año entero creando solo un nivel, puede que ya no te den solamente 3 miserables puntos, sino hasta más, puede ser. En otras palabras, si tardas un año en crear tu nivel, quizá dejen de darte 3 puntos y te puedan dar una cantidad similar a crear 10 niveles en un año. De alguna manera esto puede equilibrar las cosas, solo claro, si en la salida de los puntos se logra actualizar todos los niveles que merecen su nuevo calificado. Y si es así, pues la tabla se actualizaría, o bueno, eso espero. Me siento un poco mal por los que farmean Crater Point, a ver qué pasa, también tengo empatía por ellos. Como ya lo dije, este juego no se trata de quien crea mejor que otro, pero sí hay mucha exigencia que no se ve en el juego. Los estándares cada vez van creciendo, incluso recuerdo haber leído un post ruso sobre GD donde hablaba de la exigencia por parte de una comunidad. De alguna manera, todo este peso, y hate sobre todo, cae para estas personas hablando mucho de nuestra comunidad. Ya no se puede crear como uno quiere, siempre te dirán cosas que a la larga puede llegar a desmotivar a algunos creadores. Y como ya te lo dije, aquí el problema no son ellos, es el mal sistema de recompensa que tenemos. Pero si debemos decir la verdad, hay que decirlo. La única manera de poder estar aquí es farmeando Crater Points, o jugar por un largo tiempo, pero para darte la idea de cuánto tiempo, la creadora Meos Gam tardó como cuatro años para obtener todos estos puntos. Sí, yo también me sorprendí cuando se lo pregunté en este. Conclusión. Las tablas del top 100 de cualquier juego, al final, no son una fiel representación de la calidad de los jugadores, ya que si no, ¿dónde está Nexus como mejor jugador si ganó él? En el décimo aniversario. Si esto lo podemos ver no solo en Geometrias, también es verdad que en esta tabla no son todos mediocres, ya que se encuentran grandes creadores que quizá avanzan lento, pero también tienen talento, y de alguna manera rescatan el valor que esta tabla debería tener. Y decir quién es mejor creador que otro puede sonar subjetivo, pero seamos sinceros. Calidad antes que cantidad. No puedo decir mucho del top de jugadores, no soy tan conocedor sobre esta tabla, pero si ya para finalizar nos vamos para el top 3 de creadores, vemos a Vprint, Junha Seou y a Split. Jun con niveles sencillos, siendo ya casi imposible alcanzarla si no hago lo mismo. Vprint donde no ha sacado un solo nivel desde que salió la 2.1, la mayoría que tiene son Collapse, que él mismo sube. A ver, sé que debe ser también difícil hostear un nivel, yo ni he acabado mi nivel tenedor, pero los puntos de creador se le da al que hizo el nivel, no al mejor host. Pero como no tenemos un sistema para el tema de Collapse, y creo que no escuché nada de ello hasta ahora, seguirá siendo así. Y en cuanto a Split, pues, debo decir que no tiene la misma suerte que Junha Seou, parece que le cuesta más obtener los puntos de creador que a ella, y está haciendo justo lo que yo haría para alcanzar a Junha Seou, la única manera de alcanzarla es con farmear Creator Points. Cada quien haga su nivel como quiera, por lo que no deberías tomártelo tan en serio como yo hice para hacer este video. Muchas gracias por esperar casi dos meses de este video, me da mucho miedo la pala, por eso he demorado. Pero sobre todo, gracias a los que carregan el canal con su membresía, subs en Twitch y las mejoras del servidor. Yo soy Mega, reviso el secundario, me despido y me iré a dormir. Chao. ¡Feliz cumpleaños mes! ¡LLEGÓ PÍS SIEMPRE! 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 ¡LLEGÓ PÍS SIEMPRE!